¿Qué requiere este deporte? Que no necesitas gran cantidad de material ni de recursos, que te guste el río, que te gusta la naturaleza. Luego hay concursos. Aquí en Lérida se ha hecho el Campeonato de España este año de bateo, que viene gente de toda España y de parte de Europa. Bueno, ahora ya tenemos las piedras limpias. Como el material que estamos buscando es el oro, que es lo más pesado, lo más probable es que haya quedado todo siempre en el fondo de la batea. Lo que vamos a hacer es moverlo para que por propias diferencias de densidad el oro se vaya al fondo, podamos ir retirando las piedras de encima y nos quedemos al final con el oro. Lavamos lo de encima. Se supone que ha ido abajo. Entonces se supone que cuando haces esto, solo lavas lo de arriba. Bueno, ahora vamos a chequear primero, que ya se podrá ver algo, con mucho cuidadito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!